Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano Solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Dame, dámelo Bajo el mismo sol ¿Qué pasa J-Lo? Sácalo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay frontera, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor Se puede amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Quiero que este sea el mismo sol Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Te digo claro, claro, no es nada raro, raro Así se puede amor Un mundo enano, enano Estamos mano a mano Solo hace falta el amor Se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Que pasa J-Lo Sácalo malo, malo, no digas paro, paro Vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Y todo el mundo bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea, mundo sea Y todos estamos bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Te digo claro, claro, no es nada raro, raro Así se puede, amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano Solo hace falta el amor, se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Sácalo malo malo, no digas paro paro Vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor Se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Y todo el mundo Bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea 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 Conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos elevamos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos elevamos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol